Tirado en la cama y sin saber qué hacer Ayer de madrugada te pensé otra vez Y no me he atrevido a mirar tus stories Yo te quiero aquí mismo y no hablando por el móvil Ir contigo y sin rumbo Y que le jodan al mundo Dime cómo puedo hacer Para quedarme aquí contigo Para estirarnos al vacío Sin miedo a equivocarnos otra vez Dime cómo puedo hacer Quiero quedarme otro ratito Y así perderé el equilibrio Entre el calor y el frío de tu piel Dime cómo puedo hacer Dime cómo puedo hacer Quiero volver a verte al amanecer Todo lo que logramos no se va a perder Porque si me pierdo Quiero hacerlo contigo Porque al ver tu llamada Todo cobra sentido Y a tu lado un minuto Me parece un segundo Dime cómo puedo hacer Para quedarme aquí contigo Para estirarnos al vacío Sin miedo a equivocarnos otra vez Dime cómo puedo hacer Quiero quedarme otro ratito Quiero quedarme otro ratito Y así perderé el equilibrio Entre el calor y el frío Entre el calor y el frío de tu piel Dime cómo puedo hacer Para quedarme aquí contigo Para quedarme aquí contigo Y que le jodan al mundo Dime cómo puedo hacer Para quedarme aquí contigo Para tirarnos al vacío Sin miedo a equivocarnos otra vez Dime cómo puedo hacer Quiero quedarme otro ratito Y así perderé el equilibrio Entre el calor y el frío de tu piel Dime cómo puedo hacer Dime cómo puedo hacer Para quedarme aquí contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!